Bueno chicos, vamos a hacer la tercera parte del turno del futuro. Mañana escribiré una cosa un poco no grave, sino un poco molesta. Entonces no creo que yo me conecte mañana en directo, si todo me sale, se vuelve a ver ahora. Si lo compran y no me sale, pues... Todavía no hay que ver las chicas. No hay que ver las chicas. No hay que ver las chicas. y luego a ver si y que manera Gracias. 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 Bueno. Gracias. Lo hemos hecho. Con mucha paciencia. Gracias. 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 Gracias.